Vamos a recibir ahora, porque nos visita en el piso de Informadísimas, a Gastón Santamarina. Bueno, muy conocido, un chef muy conocido aquí de la ciudad. ¡El chef! Exactamente, pero bueno, también integra la asociación de Food Tracks aquí en Tandir y vamos a hablar precisamente de este tema. Gastón, bienvenido a la radio del Canal del ECO. ¿Cómo estás? Hola Gastón. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, preparándose con todo para esta Semana Santa. Primero con mucha expectativa, porque ya se sabe que viene mucha gente. Así es, después de dos años por fin vamos a volver a hacer el Paseo Food Tracks, ahí en el Paseo de los Españoles. Esta vez nos unimos con la Cámara de los Cerveceros. Así que bueno, vamos a estar ahí, libre y gratuita la entrada. Va a haber juegos para chicos, bandas en vivo, circo, los Food Tracks, comida, un poco de todo. Ya es como un show en sí mismo. Claro, así es. Es un evento muy convocante. ¿Cómo han hecho, y quiero resaltar esto, decías después de dos años, hemos tenido alguna nota, creo que la radio Gastón, hablando de esta situación, dos años en los que los eventos no estaban permitidos. ¿Y cómo pudieron mantener, no solo la asociatividad, sino mantener cada uno su negocio? Bueno, creo que cada uno de los que tenemos Food Tracks, también tenemos aparte nuestras pequeñas empresas, sea tanto gastronómicos o de eventos. Y bueno, algunos subsistimos de otras maneras, otros los pudimos juntar con nuestras cosas que teníamos cada uno, como hacer pequeños eventos. O bueno, o algunos estuvimos parados un tiempo y nos aguantamos como pudimos. Claro, fue difícil. Fue muy difícil, muy difícil. La verdad que sí fueron dos años difíciles. Bien, pero es una modalidad que también ha incursionado en otros lugares, en otros lugares, sino solamente en un gran evento como este que se va a desarrollar. Se han reinventado. Exactamente. Por ahí lo que se ha hecho son pequeños eventos para, por ejemplo, con empresas agrícolas, son empresas de un montón de cosas, ir a un campo, que es un cumpleaños, esas cosas. Sí, torneos deportivos. Torneos de torneos, exactamente. Un poco de todo. Un poco de todo. Bueno, tuvieron no hace mucho una apertura allí, los Fugtrucks, en el Paseo de los Españoles, que ya ha quedado como el lugar instituido, ¿verdad? Así es, estuvimos en Carnaval, después estuvimos en el Murallón en San Patricio, también con los ordeceros. Ah, en el Murallón, claro. Han estado algunos con el Clúster Que Cero en la Diagonal del Parque. Sí, la verdad que la gente responde bien, es algo que lo estamos haciendo con muchas ganas. Está, bueno, Nicolás de Varte en eventos, que lo está manejando también. Y la verdad que está muy bueno. Bien. Muy bueno. La gente, va la familia, es lindo. Estuvimos en el Rock a Rock, que fue increíble. Claro. Sacando que el clima no acompañó, pero fue muy bueno el evento. Nada, y trabajando y aguantamos hasta poder volver a trabajar, como estamos volviendo a trabajar ahora. Bien. Entonces, ya tenemos el lugar. Esto es entrada libre y gratuita, ¿a partir de qué hora van a funcionar? Entrada libre y gratuita, de 12 a 12. Va a haber juegos para chicos, va a haber circo, va a haber bandas en vivo, va a haber a la noche algunos fogones por si hace frío, para que la gente se acerque ahí y no tenga tanto frío. Así que, bueno, ahí estamos. Gastón, a mí me interesa que me cuentes cómo es el detrás de escena, porque, bueno, uno ve esta combi chiquitita, que ya hay que llevar todo medio precocido, prefabricado. No, ahí aclaro. Nosotros y casi todos los que estamos en los food trucks, sacando, por ejemplo, el de helado, que ya lo lleva listo, por supuesto, no lo prepara ahí, pero todos los que tratamos de hacer es lo más gourmet y artesanal posible para que el producto que tratamos de dar sea lo mejor que podemos hacer. Se lleva todo lo que se diría en una misa en plazo, el preparado para después llevar... Claro, digo, eso es la preproducción, lleva mucho tiempo. Mucho tiempo, muchos días. Ya creo que arrancamos hace una semana, vale. Claro. Más que nada por ahí los que tenemos cosas dulces, se compran las carnes, fiambres, se marcan papa, se prepara todo. Sí, es como tener un restaurante y trabajar el fin de semana en ese restaurante. Pero tenés que trasladar todo. Pero todo trasladado y después cocinado en un pequeño carro que no tiene las mismas facilidades y comodidades que una cocina. Por ahí a veces lo que pasa es que dicen eso, uy, voy, hay mucha cola y no quiero esperar. Hay que entender que a veces tenés que atender a mucha gente en un lapso de tiempo muy corto y es garrafa, es un poco más artesanal. Entonces yo siempre por ahí lo que digo y cuando estoy, por ahí estoy un poco más abajo porque, bueno, en mi caso está Romina en la plancha y nosotros sabemos que acá hay una señora que come sándwiches de langostino que le gusta mucho. Me encanta. Entonces tenemos un sándwiches de langostino, tenemos lomo, tenemos mollejas. Hay otros chicos que hacen una porcheta, los chicos del Club Traca hacen porcheta, hacen unos fiambres increíbles, unos sándwiches de fiambres de las dinas increíbles. Después otros que tienen parrilla. Entonces lleva un poco de tiempo. Pero tratamos de minimizar el tiempo, pero no es tan fácil. Pero bueno, sí, lo estamos logrando porque hace ya varios años que estamos juntos trabajando. Sí, ya está aceitado. Y en relación, perdón, se decía, a esto que vos contás y a la variedad de las propuestas, ¿cómo es la logística a la hora del armado? A la hora del armado, bueno, está Nicolás Giudici con Bart en Eventos, como decíamos. También estamos en la asociación. Nos aunamos los cerveceros y los de la asociación de Foodtruck. Ya hace varios meses que venimos armando y viendo todo. Pero es una asociatividad genial. Sí, se disponen los lugares. Después tenemos una persona que nos hace la bajada de electricidad. ¿Cómo en los lugares? ¿Sortean? Se hace un sorteo. Ah, bien. Yo me imagino... Eso es lo que preguntaba. Yo del lado del sol no quiero que me toque otra vez. Esos son internas nuestras. Me tocó allá en la punta, Lul. A ver, pasa. Pero si vos te pones a pensar, en un paseo estamos todos. Y un día te tiene que tocar un lado y otro leo el otro. Es cada uno lo que da. Y somos todos diferentes y tratamos de dar diferentes opciones. Entonces, uno va a querer, como la señorita acá, señora, quiere el sándwich de langostinos, entonces busca el sándwich de langostinos. Otro que quiere comer comida mexicana y lo tenés en el R&D. Otro quiere comer un choripán y tenés a Tandil Eventos. Cada uno va buscando... Eso es lo que tiene la diversidad. De eso a mí por ahí es lo que más me gusta. Ir a un lugar y de por ahí va toda la familia y ¿qué es yo? El nene quiere comer un helado. Se va a Iglú. El otro quiere comer un licuado. Aparte no hay peligro. Está todo ahí. No, la familia, hay seguridad. Claro. Tenemos una persona que limpia todo, todo el tiempo. Claro. Tenemos baños. Están los fogoncitos también porque Tandil te traiciona, viste, con la temperatura. Sí, a la noche baja un poquito la temperatura y es lindo. El fuego siempre a todos les gusta. La gente se pone alrededor de los fogones, bueno, están los baños. No solamente, a ver, no lo quiero decir que suene despectivo, pero no es solo un comedero, es disfrutar, ¿no? A ver, hay show, va a haber show, en este va a haber show de circo para los chicos, para que van a ir por las mesas. Lo muy lindo que tiene Tandil y tiene ese lugar de pasar los españoles es que la gente también va a pasar la tarde. Hay gente que vos ves que va con su mate y sus facturas y disfruta también las mesas, el lugar, y está perfecto. Lo usemos para eso. Hay una plaza de juegos para los chicos, está el laberinto que es algo de la municipalidad y algo que es de acá típico de Tandil y a los nenes les encanta. Se ha crecido, está hermoso. Después está el arroyo. O sea, es un conjunto de cosas. Nosotros lo que le damos es un toquecito lindo, que tenga luz, que tenga música, que tenga unas bandas de Tandil en vivo. Le damos una vueltita de rosca a un paseo que está muy lindo. Está buenísimo. Y esto, nada, es párrafo o entre paréntesis esto lo pongo yo. Por favor, la gente una vez que se levanta de su sillita, que lleve toda la vasquilla, que es descartable. Hay un montón de lugares para tirar. Ponemos nosotros, exactamente. Todo limpio, porque así vos sabés que va a venir otro, se va a sentar y por lo menos va a encontrar el lugar. Van a encontrar tachos de basura por todos lados. Hay contenedores donde nosotros, todos los pultracks, tiramos todos los días nuestro tacho de basura a los contenedores. Tenemos un contenedor que es cosas reciclables, que no tiramos el aceite, el papel y los desperdicios en el mismo contenedor. Esas cosas se están cuidando mucho. Más que nada porque estamos usando un espacio público, que es de todos. Entonces entendemos que nosotros no queremos copar un espacio público de la ciudad. Nosotros queremos darle un realce a que la ciudad cada vez sea más linda, con nuestro toque, y nosotros trabajamos un poco para eso. Qué bueno. Muy bien. Gastón, te agradecemos mucho, bueno, en tu nombre, a todos los que allí trabajan. Y que apuestan a esto. Lo mejor, porque como decimos siempre, todo el dinero que entra a la ciudad de Tandil, después hace derrame. Se trabaja el panadero, trabaja el verdulero, se da trabajo, trabaja en los de limpieza. Y si alguien no tiene nada, después, nada, te redunda siempre en beneficio para la ciudad. Es lo importante en este momento, trabajar todos en conjunto. Bueno, Gastón, muchas gracias. Gracias a ustedes, que pasen una feliz Semana Santa. Y los esperamos. Nos veremos por allí, claro que sí. Gastón Santa Marina, integrante de la Asociación de Food Tracks, invitándonos a este evento que se va a desarrollar durante Semana Santa en el Paseo de los Españoles.